Es que es políglota. Ahora nos va a cantar una canción que cantaba Mina en el 64, que es la ciudad solitaria. ¿En italiano? Chittagota. Chittagota, es Chittagota. A ver qué bonita. Chittagota, es Chittagota. Chittagota, es Chittagota. Chittagota, es Chittagota. A ver qué bonita. 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 Chittagota. A ver qué bonita.